Mis condolencias a las familias que hayan perdido a sus seres queridos y a las familias que hayan perdido también a sus mascotas, sus bienes más preciados, a la gente que quiere, a sus familias humanas, caninas, de cualquier tipo, que ese coste es irreparable. El resto de lo material, todo lo que se pueda comprar con dinero, tardará más, tardará menos, pero se puede recuperar. Dicho esto, el ser humano cada día me da más asco. Tanto las personas que no quieren a los animales, tanto las personas que quieren a los animales. Todos los pensamientos que he visto en los vídeos, refiriéndose a esta vorágine, el incendio de los edificios en Valencia del jueves pasado, es que me da realmente muchísimo asco. Yo soy una persona amante de los animales, divulgador de la raza husky siberiano. Tengo la suerte de ser también una persona que tiene su familia, tiene su descendencia, tiene su familia ascendente y una persona que intenta poco a poco tener esos valores de empatía, de respeto, de comprensión, de tener confianza en el ser humano, pero en estos casos es verdaderamente imposible. No haces más que meterte en internet, no haces más que meterte en las noticias y desde el minuto cero, todas las personas, en vez de... me pongo hasta nervioso. En vez de analizar, esperar, acompañar en el dolor, intentar hacer medidas organizativas de presión para que se apliquen protocolos para que se investigue de manera exhaustiva. ¿Qué pasó ahí? Porque lo que no es ni medio normal, lo que fuimos testigos el jueves pasado en España, un incendio en el barrio de Campanar donde en 40 minutos un bloque de tropecientos mil pisos, unos 500, dos bloques de casas, en 40 minutos todo chamuscado. Capacidad de reacción mínima y aún así muy pocas vidas que se sepan, aunque podrían seguir subiendo a la hora de contabilizar los desaparecidos y al final los encuentran tristemente. Ojalá que sean de manera vivaz, nunca mejor dicho, pero pinta feo. 10 personas, 48 perros y 38 gatos. Y seguramente más animales y mascotas. ¿Qué habrá? En vez de pensar el por qué, en vez de analizar y ayudar a la gente que lo ha perdido todo, en vez de la sociedad de España volcarse y hacer, yo qué sé, manifestaciones, recogida de firmas, algo más organizativo o el mero hecho de, si quieres apoyar desde el sofá de tu casa, que estás ahí muy seguro y que realmente te importa una mierda lo que les haya ocurrido, pero simplemente quieres dar el postureo de quedar bien, pues manda un mensajito, muestra respeto, quedarás muy bien y si eres una persona de valores de mierda, seas súper animalista o seas una persona que poco más que tiras al ser humano por cualquier animal, pues chico, para los dos va la misma frase, sois una puta mierda y con un ya os vale, sería más que suficiente. Seguramente, mucha gente, bueno, tampoco soy un canal muy grande, no sé si tendrá repercusión, pero es que necesitaba soltarlo, necesitaba hablar de este tema, necesitaba manada que la gente, la sociedad, las personas que, ya no sólo porque haya esto ocurrido en España, sino en cualquier parte del mundo, situaciones críticas es para vivirlas, son para que cada uno desde el sofá de casa, no se imagine, no es un videojuego, la vida es real, en momentos de estrés entras en pánico y el 95% de las personas no sabrían lo que hacer y tirarían de instinto, igual que el 100% de las mascotas. No puedo llegar a imaginarme situaciones de estrés, no puedo llegar a imaginarme si me pasara a mí, que haría en el caso de, bueno, seguramente, sí que lo sabría, tirar de instinto, de supervivencia y priorizar, intentar salvar a toda mi familia, toda mi familia, pero siempre por prioridad de escala. Luego también, a la gente que habéis dicho que los bomberos no ayudaban a nadie, me gustaría a mí que las personas que hayan criticado a la actuación de los bomberos, de manera de, dejaron encerrados a una familia, no han salvado a más perritos, pero sois subnormales profundos o qué. Personas que estudian, que se dedican, que se preparan, que se juegan la vida para salvar la tuya en cualquier momento, teniendo la propia suya y aún así por vocación, porque ese trabajo no está apagado, así de claro, entran, se juegan la vida, algunas veces la pierden, no estoy, porque tampoco he querido empaparme de más mierda de saber si, en este caso la vida, sé que ha habido muchos bomberos heridos, alguno decía que podía estar desaparecido o muerto, no lo sé, es que tampoco importa, lo que importa es la labor primordial que hacen los bomberos en estos casos y me hubiera gustado a todos vosotros, los que habéis comentado incluido a mí, cómo atajabas ahí el incendio, cómo lo vivías, qué sentías y realmente estarías preparado a ayudar te bloquearías, se te comería el fuego y después de haberlo vivido que vinieras a tu sofá y que dejaras el comentario seguro, seguro que sería exactamente lo mismo que está diciendo la gente, que los bomberos no valen para nada que los bomberos es que tenían que haber dejado salir a la familia, que mira que se han muerto es que no piensan en salvar a nadie es una puta locura la sociedad de mierda en la que nos estamos convirtiendo, la verdad es espectacular manada, da igual que seáis de España, da igual que seáis de todas las partes del mundo analizar las palabras que os voy a decir tenemos que ser personas de valor, tenemos que ser personas empáticas y tenemos que ser personas respetuosas con valores respetuosas, pero sobre todo hay que ser buenas personas y no hijos de la gran puta que por quedar bien, que por ser aquí el más animaliste de todo el mundo es capaz de tirar a su propio vecino es que no lo puedo llegar a entender ¿no puede pensar el ser humano en sentir pena por las pérdidas humanas, por la gente si tienes mascotas, tener empatía y decir la gente que a su perro lo quiere mucho yo que quiero al mío, que mal lo tiene que estar pasando y en vez de decir, no, los humanos son una puta mierda tenían que haber salvado a los perros ¿cómo podéis comparar los perros con los humanos? no sé qué, pero somos subnormales o qué ese es el nivel de sociedad y ese es el nivel preocupante supervivencia, instinto, es lo que actuaríamos todos y seguramente el instinto acabaríamos todos más muertos que el copón pero sobre todo también te digo que no hace falta un incendio simplemente tenéis que meteros en internet, buscar todo lo relacionado con el incendio del barrio del Campanar en Valencia buscar los vídeos, ver cómo la gente se queja, ver cómo la gente se tira mierda para todo el mundo y al final ves que a la gente le importa una mierda, solo le importa estar quitándose la frustración de su puta vida de mierda para decir que, oh mira, me siento mejor diciendo que un perro vale más que 5 millones de personas o que yo salvaría antes a mi perrito y dejaría morirse quemado a un niño recién nacido, a una niña, a un abuelo, a tu madre ¿estamos gilipollas o qué? al igual que putos desgraciados de mierda que en el caso de que estuvierais decir, bah, yo es que no me preocupo ¿cómo no te vas a poder preocupar Alma Cándida? claro que no los has parido tú en el caso de la gente con mascotas pero yo creo que la situación en ese caso de la mayoría de los que se han perdido, porque mucha gente de los que salieron cogieron transportines cogieron a sus mascotas ¿qué son? ¿mejores personas que el que no las cogió? no son personas que han actuado bajo presión han conseguido hacer todo lo que tenían que hacer han movido su instinto su instinto ha tirado por ahí y al final ha salido bien imagínate que alguien va a recoger a su perro y por ir a recogerlo va y se muere ¿qué diríamos? ¿es un héroe o es un gilipollas? os voy a decir la verdad siendo una persona de valores una persona con opinión y una, creo yo que una persona que le gustan los animales un poquito esa persona sería gilipollas y héroe a partes iguales pero al final solo podríamos y verdaderamente lo único que se podría hacer en estos casos sería pensar, analizar y aprender de los errores y respetar las decisiones y no entrar a valoraciones a decir quién tuvo la culpa y quién no simplemente pensar analizar acompañar en el duelo mostrar respeto y usar el poder de las redes sociales el poder de sociedad que tenemos y muchas personas tienen y aprovechando estos momentos que todo el mundo en España está con la noticia en el foco porque de aquí a dos semanas la gente que está diciendo que vivan los perritos del campanar tal pim pam en 15 días esto estará más olvidado si no acordaros de Ucrania acordaros del volcán acordaros de cualquier guerra acordaros que en Palestina hace muchísimas décadas que mueren niños diariamente y la verdad es que a mis vecinos les suda un poco el agua no es que me incluya pero es que sí también he de decirlo me incluyo ¿por qué? porque al final el ser humano funciona en la rutina de su día a día en nuestra zona de confort y solo pensamos en lo nuestro en nuestra familia en nuestra crianza en nuestro bienestar y fin de la cuestión no hace falta que os deis pataditas a el vecino por defender ideas diferentes analizar comprenderlas acompañar evolucionar y todo lo que acabe en ar de manera positiva pero no empezar a abrir la boca y demostrar que sois personas de mierda personas personas de unos valores muy bajunos y es mejor estar callado y parecer gilipollas que abrir la boca y confirmarlo es una gran frase que muchísimas personas por no decir el 99,9% de la sociedad actualmente debería ponérsela en práctica dicho esto una vez más mis respetos y condolencias a los familiares y amigos de las 10 personas fallecidas en el incendio de Valencia en el barrio de El Campanar respeto y apoyo y condolencias también a las personas que hayan perdido a sus mascotas a sus seres queridos de cuatro patas anfibios gatos cualquier ser vivo que tuvieran y que les aportara cariño y que sintieran como parte de su familia y a todas las personas que independientemente de todo hayan perdido lo material pero hayan conseguido salvar la vida recordar que eso es lo más importante recordar que no hace falta ser un puto desgraciado para defender a los animales porque solo conseguimos que la gente que verdaderamente es gilipollas perdida y de baja alcurnia de valores siga tratando a la gente que defienda a los animales como pedazo de subnormales cuando a la primera oportunidad que tenemos todos que demostrar una como decir grandeza de sociedad y mostrar apoyo al prójimo y intentar ayudar a nosotros mismos solo pensamos en el clickbait de la noticia en dónde está ese perro hoy esos vídeos poco más que insultar trolear banalizar y en el peor de los casos demostrar que somos una sociedad de mierda que vamos de mal en peor y que falta muchísimo que aportar aprender y evolucionar pero ya no lo digo a nivel de cuidados sino a nivel de sociedad y de ser humano que estamos ante la nueva era del nacimiento del homo sapiens animalistes el fin del principio o el principio del fin como lo queramos llamar mi nombre es Rubén esto es glera y siberian stevie mis condolencias para todos los afectados del incendio de Valencia chum 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 ¡Gracias!